¡Suscríbete al canal! Con August, el final es un libro Vamos a disfrutar con el libro Lo que nos dijo Mario Eugenio Yo no lo he escuchado Pero cuántas chicas hablan de eso Creo que dijo siete, no sé Aquí hay un vídeo A ver, dale A ver, dale Bueno, no sé, vamos a ver el vídeo Ya es fácil educar a un hijo Pero cuando sufre de discapacidad El reto es mucho buena Miren el admirable caso que nos trae Fabio Alejo, desde México Esta es la mirada de amor De una madre hacia su hijo ¿Qué hace? Plástica Claro, claro, claro Porque tiene que ver con el arte Tiene que ver con el arte Claro Claro, vamos a ver Ahora Primera pista Felicidades Habéis resuelto a la primera pista Recordad mandar al gmail A los recursos secretos A losgmail.com Con vuestro nombre y enlace a la página Para que veáis Y ahora nos salen dos vídeos ¿Los vemos? Sí Más o menos Somos iguales, canción ¿Una canción? Sí, una canción Puede ser música, ¿no? Puede ser Sí ¿Cierto también hay música? A ver, sube el nombre ¿Cuánto? Ya, ya Al tope no Somos distintos Solo de diferente país Compartimos el mismo cielo Un mismo aire Un mismo sol Tal vez sea diferente Nuestro idioma Y el color de la piel La comida La ropa que vestimos Y el paisaje Nuestra redentor Puede ser música En el trabajo grupal ¿No? En el trabajo de colaboración Entre la diferencia de las razas La diversidad O el de los sitios Es el paisaje En la orientación No Oye, es el paisaje En el paisaje En la humanidad En el inglés No, no había un poste Sí, el poste Claro Es verdad Pero un poste No, ni la participación 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 El mando al correo Echad un ojo En estos enlaces Y pensad ¿Qué tienen en común? ¿Dónde podría estar La siguiente pista? Y a mí vienen tres enlaces Métete Métete en todo ¿Qué pasa en cualquier...? Deporte. Teresa Perales. Teresa Perales se estrena a lo grande en el mundial. De pasión. Mira el Ignacio. Aquí no hay nada de natación, ¿no? Pero el Ignacio es la mejor que hace deporte. Acaba de decir... Teresa Perales, ¿otra vez? ¿Otra vez? Es que las vueltas... Es que la has dado al mismo. A ver... No, no te lo tengo. A ver... Oye, esa era esa. ¡Esa! 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 ¿Quién es Marina? Yo pensé que era de Ignacio. Y yo también, pero bueno. Claro, al ser una pista de deporte. Claro, porque uno era de basquetbol. A ver. Vamos a ver la página. ¿Qué dice Marina? ¿Qué dice? Está cargando... Es que no llegas que el buen fin. Mandamos el correo. Ahora echad un vistazo a este álbum. A ver... ¿Un álbum? ¿Pero no eran vídeos todos? Yo qué sé, a mí que me cuentas. Tendría que se cargue porque al fin... Clicker... ¡El fotomatón! Esos tienen que estar en el fotomatón. Porque ahora todos son profesores. O en la sala de profesores, porque aquí están profesores. Sí, claro, aquí todos son profesores. Pero la más segura es que están en el fotomatón. Vamos a... Un segundo. Un segundo, a ver si dicen algo importante. Os resulta familiar, ¿verdad? Por el IES y TK han pasado y pasan multitud de personalidades y expertos para aportaros su visión y conocimiento, poniendo uno tras otro su granito de arena en la construcción de vuestro aprendizaje. Si os fijáis bien, hay algo que se repite en muchas de las fotos. Que es, la siguiente pista se encuentra cerca. Ahí tiene que ser. ¡Tenemos! 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 A ver, mira por ahí. ¿Qué fue lo que habla? Con el corta pista y a ver si se cae bien. Cabe hasta. Que yo... Sí, aquí va muy mal el wifi. Ah, vale. Son... Son otros. Ah, no, del patoleo. Del patoleo. ¡Tenemos! 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 Y también sobre el robot. A ver, la semana pasada hemos estado todos en el instituto realizando esta actividad. Y la siguiente pista está en un sitio muy relacionado con ella. ¿Dónde será? A ver... ¡Pues... ¡En el labio! ¡En el labio! ¡En el labio! ¡Vamos! 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 ¡Ya venganlo! ¿Que dice? La quinta pista... ¡Felicidades de la�á resucitando la quinta pista! . Perdón! Nadar vengais a como es su nombre, nos vamos a esta, porque... Mirando el código QR que os ha traído hasta aquí, girad 450 grados al correr tantas bandosas como el MTM de 8,15 y 30. Girad 600 grados y dad 3 por menos 2 igual a 31 paso adelante. Ya solo tenéis que girar un ángulo cuyo seno valga la mitad de menos raíz de 2. Y caminar dando espaldosas como años, tiene el IES ITACA para llegar a vuestro destino. El último código QR que lleva a la solución final. ¿Cuál será? La sexta pista, la sexta pista, ¿no? Bueno, si tenemos que mirar el correo, bueno, ya casi estamos llegando al final. Bajar las escaleras y girar X al cuadrado menos 10 por menos 10X por 3000 igual a 0 grados a la derecha. Caminar en línea recta tantas bandosas como el número número primo llegarías hasta la puerta donde se encuentra el ansiado final. ¿Y cómo vamos a decir eso? Es uno de segundo. Primero de bachillerato. Eso, de primero de bachillerato. O es de segundo también puede ser. Es lo que nos tiene que saber. Pues hacía un saludo. Es difícil para nosotras. El de fiesto de los papás. El maletista que se ha hecho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.